Ok, estoy en Body Linux, Body Linux 6.0, que está basada en Ubuntu 20.04 y que trae el entorno de escritorio Enlightenment o Moksha. Y lo que quiero hacer es instalarle OpenBox, el gestor de ventanas OpenBox. He hecho una configuración muy sencilla en mi computador Pentium 4 y también en este mismo portátil, en el Hewlett Packard ProBook 430. Es decir, las he hecho en Linux Debian, Linux Debian 11 y Linux Debian 12 y creería que esa misma configuración me va a servir para Ubuntu. Antes de empezar voy a instalar Screen Key, que es el que utilizo para que se muestren las teclas que voy pulsando en la pantalla. Entonces, sudo apt install screen key. Ok, instalado Screen Key. Vamos a ver si aparece. No sabría dónde. Aquí está, Screen Key. Y a ver si... Perfecto, ahí ya aparecen las teclas. Ok, ajusto el emulador de terminal para que no interfiera con el Screen Key o las letras que se pulsan. Entonces, sudo apt un update primero. Clear sudo apt un upgrade. Debe dar esto antes de instalar Screen Key. Ok. Y ahora voy a instalar Clearapt Search Simple Screen Recorder, que es el más sencillo para grabar la pantalla. Sudo apt install Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder. Y damos Enter. Ok, instalado Simple Screen Recorder. Vamos a buscarlo. En multimedia debe estar. Sonido y video Simple Screen Recorder. Continuar. 30. Vamos a dejar la pantalla número 1. Esperamos a salir nuevamente. Voy a conectar el micrófono que tengo. Ok. Y ahora, antes de conectar el micrófono, doy un LS USB. Conecto un micrófono por USB. Ok. Y ahí aparece el JM Tech. Y en teoría, ahora sí podría abrir Simple Screen Recorder. Continuar. Pantalla número 1. 30 fotogramas. Aquí en el audio. A ver si me acepta este. Continuar. Previa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Creería que ya estamos grabando. 3, 2, 1. A ver. Vamos a hacer una prueba. Gestor de archivos. Videos. Instalemos MPB para probar si estamos grabando. Estoy configurando Body Linux desde cero prácticamente. CD. CD. L, S, MPB. Ok. Sí funciona la grabación con Simple Screen Recorder. Así que continuamos. 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 Damos aquí un Clear. Y vamos a empezar a instalar Openbox. Voy a dar aquí un apt-search. Openbox. Entonces, para instalar Openbox, generalmente instalo Openbox, obviamente, este. También se instala OVConf, que es el configurador de Openbox. Y también instalo TIN2, que es una barra que se utiliza en Openbox. Obviamente, después tenemos que instalar Nitrogen, rofi, hay unas dos o tres aplicaciones adicionales que utilizo. Pero el primer paso sería entonces instalar esas tres aplicaciones. Así que le daría, sudo apt install openbox, obconf, y TIN2, y enter. Desea continuar, decimos que sí. Ok, ya está instalado Openbox. Damos aquí un Exit. Y aquí le voy a decir, guardar grabación. Cerramos esto. Ok, entonces aquí nos salimos. Tengo que cerrar sesión. Y aquí daría mi contraseña. Y en vez de ingresar aquí a Enlightenment, aquí le daría Openbox. A ver si se alcanza a ver. Aquí tengo MockShop por defecto. Y voy a seleccionar la segunda, que es Openbox. Y aquí doy Enter. Y se supone que ya estamos en el gestor de ventanas Openbox. Una pantalla negra que intimida. Voy a enfocarla. Ahí aparece Terminal Emulator. Aplicaciones. Aquí, por ejemplo, tengo que volver a abrir Simple Screen Recorder. Le doy continuar. Continuar. Vista previa. 3, 2. Ok, ahí estamos. Iniciamos grabación. Ok, ya estamos grabando entonces con Simple Screen Recorder. Y en teoría ya tenemos Openbox. El gran problema es que es esta pantalla negra con un mouse. Si doy clic derecho. Voy a arrancar nuevamente. Voy a arrancar nuevamente. Screen Key. Debo buscarlo en Settings, Utilities, Screen Key está por aquí. Ok, pero esta versión de Screen Key no muestra el mouse. No, pues, ya tenemos un terminal de Comandos. ¿Por qué? Pero entonces, aquí ya tengo un terminal de Comandos. El problema es que, o lo que más nos hace falta aquí, aparte de que está esta ventana en negro, lo que nos hace falta aquí es una barra. entonces para eso instalamos TIN 2 y como instalamos TIN 2 lo que tenemos que hacer es lo siguiente cd.config ls aquí en la carpeta .config tenemos que crear un directorio llamado openbox y dentro de openbox tenemos que crear un archivo autostart y el archivo autostart sería el archivo con el que lanzamos las aplicaciones entonces con ese archivo vamos a lanzar TIN 2 pero entonces antes de lanzar otra forma adicional es que yo puedo abrir una aplicación llamada obconf que fue la que instalamos tengo que buscarla openbox configurator manager este de aquí es obconf perfecto entonces con esto o con esta aplicación modificamos el tema de openbox por ejemplo aquí tenemos clear logs o leave y damos close y si vuelvo a dar aquí un ls a mi carpeta .config observen que aquí se creó esta carpeta ya se creó el openbox la carpeta openbox y esa carpeta openbox se creó porque obconf crea este archivo rc.xml entonces ya no tenemos que crear la carpeta openbox pero si tenemos que crear el archivo autostart y eso lo crearíamos con nano por ejemplo entonces daríamos nano autostart enter y este entonces sería archivo autostart openbox entonces con este comando tin2 y ampersand para que se ejecuta en segundo plano y damos control o y luego control x damos un exit y nuevamente tengo que en simple screen recorder guardar la grabación salgo de aquí aquí le digo nuevamente le doy un exit salir ok ingresamos nuevamente y entonces observen que aquí ya en la parte de abajo ya tenemos una barra aquí dice escritorio número 1 y si abrimos el emulador de terminal y minimizamos aquí ya tenemos el emulador de terminal y así como está le voy a dar un neo fetch entonces tenemos un consumo inicial de 223 megas con openbox y tin2 que sería como lo más básico de openbox o la configuración más sencilla que tendríamos de openbox lo que sigue sería empezar a instalar otras aplicaciones aquí tenemos el administrador de archivos y voy a abrir nuevamente multimedia simple screen recorder ok entonces con esta configuración mínima de openbox tendríamos un consumo inicial de 223 megas obviamente nos hace falta instalar muchas aplicaciones tengo aquí en una usb esta sería la configuración que yo tengo en el computador pentium 4 entonces ya hicimos una primera configuración de openbox también necesitaríamos instalar nitrógen para el fondo de la pantalla necesitaríamos por ejemplo rofi que también lo utilizo para lanzar aplicaciones también utilizo sxhkd que lo utilizo para crear otros atajos de teclado podríamos utilizar conky aunque últimamente no me ha funcionado muy bien utilizo también ovmenu generator el ovmenu generator es para que nuestro menú el menú este menú sencillo que aparece sea un poco más vistoso lo puedo hacer entonces con ovmenu generator volumen icon también lo utilizo entonces lo que podríamos hacer la forma más sencilla sería abro openbox ok ese es el archivo de configuración de openbox que tengo configurado en el computador pentium 4 en teoría debería funcionar exactamente el mismo entonces voy a copiar este archivo a bodylinux obviamente para que esto funcione tendría que instalarle todas las aplicaciones que están referenciadas aquí como nitrogen tindos ya lo instale sxhkd que lo utilizo para hacer atajos de teclado el conkey picom también se puede utilizar danst este de aquí y uno importante sería este policy kit este de aquí policy kit que se utiliza para que algunas aplicaciones que necesitan sudo se puedan ejecutar entonces salir este archivo de aquí voy a darle copiar y lo voy a copiar directamente en mi archivo voy a cambiar este auto estar y aquí le digo pegar reemplazar entonces vamos a hacer unos editar este archivo perfecto entonces para que funcione esto tengo que instalar nitrogen tin2 este aún no lo voy a utilizar o no lo voy a probar vamos a dejarlo como un comentario el conkey también lo voy a dejar como un comentario pecon pecon si lo utilizo dance este de aquí si lo utilizo este también entonces aquí le damos guardar voy a abrir nuevamente screen key entonces voy a instalar sudo apt install nitrogen parece que no está si está nitrogen sudo apt install nitrogen ok o adicional a eso necesitamos conkey vamos a instalar el conkey no conkey no pecon apte search pecon sudo apt install icone clear necesito este volumen icone volumen y con raya alza si está sudo apt install volumen y con alza y este otro también lo necesito copiar pegar ese ya está instalado no hay que instalarlo ok y aquí le damos un exit entonces vamos a probar este archivo con nitrogen tin 2 que ya lo instalamos conkey no lo hemos instalado todavía pecon que si debería funcionar para las transparencias todavía no lo hemos instalado volumen icon que ya estaba instalado no perdón volumen icon ya lo instalamos y este ya estaba instalado aquí le damos salir aquí le damos guardar y aquí vamos a salir nuevamente terminando exit salir ingresamos nuevamente ok y ya nos cambió entonces el fondo de pantalla al menos ya tenemos un fondo gris no el fondo negro de antes y aquí ya se resalta la barra de tin 2 podemos cambiar este fondo de pantalla si abrimos nitrógen que debe estar por aquí utilities nitrógen aquí será nitrógen entonces podríamos en preferencias agregar una carpeta ya tengo aquí en imágenes y en fondos una carpeta con algunos archivos aquí le damos ok aquí tengo tres archivos aquí podría darle aplicar perfecto aquí tendríamos entonces el fondo de body linux o este fondo de tux o este otro fondo body linux con un comando que estamos dando slip 3 doble ampersand nitrógen espacio menos menos restore cuando reiniciemos nuevamente openbox se va a mantener este fondo de pantalla así que vamos a hacer esta prueba perfecto aquí tenemos entonces nuestro fondo de pantalla con nitrógen vamos a abrir nuevamente el emulador de terminal hay un detalle por ejemplo no está funcionando la transparencia real preferencias el fondo traslúcido así observen que ya tenemos el fondo con transparencia y ahora por ejemplo estamos utilizando 338 megas megas y megas 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 Ok, entonces esta sería una primera configuración de OpenBox, ya tenemos configurado Nitrogen, ya está la barra TIN2, no hemos configurado Conky todavía, ya se instaló y se configuró PICOM, que sería para las transparencias. Este que sería el volumen icon, que es con el que aquí, este pequeño volumen, aquí podemos subir y bajar el volumen. Y faltaría probar este PolicyKit, vamos a probarlo. Ok, aquí hay un detalle que me gusta y es que yo puedo reducir el tamaño de esta barra de TIN2. Aquí en panel le digo que quede a la izquierda y aquí le pongo un valor de 96, le doy a aplicar. Y entonces aquí en este lado, en esta esquina, puedo abrir por ahora el menú básico que trae OpenBox. Y desde aquí, por ejemplo, puedo abrir Synaptic. Y entonces, si eso funciona, si el PolicyKit está bien configurado, entonces al abrir Synaptic me va a pedir que ingresemos la clave. Vamos a probarlo, perfecto, aquí ya tenemos la clave para ingresar a Synaptic. Esto es gracias a esta línea, al PolicyKit y a esta línea que escribimos. Es la primera vez que abro Synaptic aquí en BodyLinux. Ok, entonces esta sería una primera configuración. Voy a seguir o voy a crear otro video configurando o terminando de configurar OpenBox. Faltaría configurar SXHKD, configurar Konki, aunque no es tan necesario. Y el más importante es configurar OVMenuGenerator. Ya voy a probar OVMenuGenerator a ver si existe aquí en los repositorios. No, no está en los repositorios, así que es necesario bajarlo de la página de GitHub. Pero pues eso lo haré en el próximo. Por ahora quedamos con una configuración básica. Voy a darle un reinicio para ver cómo empezamos. Ok, por ahora para poder apagar el computador estando en OpenBox, tenemos la opción de dar aquí un Exit. Salimos de OpenBox y desde aquí tendríamos que dar apagar. Apagar o reiniciar. Vamos a reiniciarlo para ver cómo arranca BodyLinux. Vamos a reiniciarlo para ver cómo arranca BodyLinux con OpenBox. Nuevamente el Group. Y deberíamos ingresar automáticamente a OpenBox. Abro el emulador de terminal. Y aquí damos un NeoFetch. Tenemos con un OpenBox básico un consumo de 302 megas, 246 megas según Free-H. Y un arranque en 31.5 segundos. Prometo continuar y dejarlo full.